Otra vez Xiaomi, otra vez nos vas a trazar la actualización de MIUI 12 del Redmi Note 8 y hasta esa fecha? Quédate, vamos a ver la nota y te voy a explicar por qué creo que puede que sí pase, pero a la vez que no y vamos a entender por qué no. Entonces, comenzamos. Estamos mediante PINECAWEB y el título de la nota dice Redmi Note 8.012 está en las últimas optimizaciones para salir en noviembre, dice Ejecutivo de Xiaomi. Y pausa aquí, no pausa aquí porque ya sé, hasta aquí has visto y probablemente ya estés escribiendo abajo en comentario, pero dijiste que Xiaomi iba a lanzar. Xiaomi de cierta manera ya nos cumplió. Xiaomi solo nos dijo que iba a tener la actualización lista para finales de octubre y dado que ya salió la actualización en sí en China, solo falta portearla a la global, salió un poco en la India y ya casi todos los equipos la tienen en cuanto a sus regiones, pero faltan unas cuantas, pero los modelos sí los tienen. No sé si me están entendiendo. El chiste es que Xiaomi, entre comillas, puede decir que nos cumplió en el sentido de que las actualizaciones ya están. Solo se puede escudar diciendo falta unas cuantas optimizaciones y que se las lancen a ustedes y ya ustedes tardarán a lo mejor una o dos semanas en recibirles. Pero también quiero ver que esta nota es bastante curiosa, viene directo a un ejecutivo de Xiaomi. Por cierto, si no has visto toda la cobertura que le di a MIUI 12 en el red MIUI 8, pues es tal vez porque YouTube no te está recomendando los videos, no te llegan. Suscríbete al canal aquí abajito al botón rojo, dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos. Le vamos a hacer unboxing a este equipo y pruebas con MIUI 11 antes de que llegue a MIUI 12 para poderlo ver qué tal se desarrolla, ver qué tal mejora con esa actualización cuando llegue. Vamos a ver sin más el tweet de este ejecutivo que dice, vamos a encontrarlo, vamos a encontrar el tweet que si es que quiere cargar la página, aquí está, vamos a quitar esto y dice, esperando una salida en noviembre. Mirando a noviembre, dado que los desarrolladores necesitan agregar unas optimizaciones a la build, o sea, a la versión del software, antes de lanzarla para el Redmi Note 8. Y ahora, esto es curioso, nos dicen que necesitan agregar unas optimizaciones antes de lanzarla al Redmi Note 8, y justo ayer, si no sé, si recuerdan, también reporté sobre el bug del vídeo automático que está emergiendo en los Redmi Note 8 y 8 Pro. Entonces, estoy seguro que esto tiene que ver con ese bug, y dijeron que lo iban a arreglar en la próxima actualización para ambos equipos, y es un bug que acaba de llegarnos, es decir, es algo que acaba de estar aquí. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues de que justo ese bug es el que está haciendo que tengan que agregar esas optimizaciones, corregir ese bug, y ya lanzarlo al equipo. Estoy seguro que ya tenían a nada la actualización de lanzarse, empiezan a reportar a los usuarios este bug, revisan el software que va a lanzar, y ven que también sigue ahí, así que tienen que corregirlo, y ya ahí lanzar la actualización. Pero yo, sinceramente, aún creo, más que nada por esta nota de aquí, donde nos dicen que el Redmi Note 8T ya tiene MIUI 12, y sí, es cierto, el Redmi Note 8T en su versión global, ya están usando MIUI 12, esos usuarios ya lo tienen, ustedes ya pueden probarlo en el Redmi Note 8T, y son prácticamente el mismo dispositivo, lo único que cambia en el Redmi Note 8T al Redmi Note 8, es que el Redmi Note 8T tiene NFC, y este no. Es todo, de ahí en fuera es el mismo procesador, misma RAM, misma memoria, mismo todo, mismas cámaras, es idéntico el dispositivo, a lo mejor cambian el marco, un poquito más grueso en el Redmi Note 8T, pero ese tiene NFC. Es curioso que en ese no se dio el bug del brío automático, o al menos no ha salido ahora, igual y sale en un tiempo más, y nos dicen, sabes qué, a Redmi Note 8T se le va a arreglar en otra versión de MIUI 12. Les quedan 5 días para que acabe el mes, 5 días en los que tienen que terminar de optimizar MIUI 12 para este equipo. Si lo logran optimizar en ese tiempo, si logran lanzar una versión estable o que digan que ya está lista, para al menos el 31 nos habrán cumplido ya al 100 de tener todas las builds de MIUI 12 que se prometieron para finales de mes. Y ya que vaya saliendo escalonadamente, pues vamos, eso es algo que ya nos esperábamos, digo, como usuarios sabemos que no van a lanzar de golpe la actualización para todos los dispositivos. Y ahora que se tomen el tiempo de arreglar ese bug del brío automático, porque estoy seguro que es ese, vamos, ayer, justo ayer empiezan los usuarios a reportarlo, el moderador dice, saben qué, ya se le ha visto a los desarrolladores y lo van a arreglar en la próxima actualización. La próxima actualización para el Redmi Note 8, ¿cuál era? MIUI 12, ya estaba para el 8T y nos dijeron que va a salir muy pronto para este. Tienen que regresar, arreglar ese bug del brío automático y ya poderlo lanzar, porque, y esto es, perdón, esto sí lo veo un poquito bien. Imagínense que les lanzan MIUI 12 y descomponen aún más el brío automático, pues, ¿qué dirías? Oye, no, 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 no es justo, ¿no? Me acabas de actualizar el equipo y me mandas un bug, pues no, mejor esto que se tome su tiempo 2, 3, 4 días más, pero que sí quede antes del 31 de octubre, al menos confirmado que ya está, que empieza a salir a unos cuantos dispositivos y cumplieron con su promesa y ya se siguen actualizando escalonadamente en el resto del mes que queda, que es de noviembre. Mientras tanto, usuarios como yo del Redmi Note 9S seguimos esperando también a que llegue una versión de MIUI 12 global al dispositivo. Solo está llegando para la versión de Europa, aunque algunos de ustedes me han comentado que son o de, me parece que he leído República Dominicana, me parece que he leído Salvador, Colombia y tienen MIUI 12 en sus dispositivos y me da curiosidad preguntarles, ¿cómo es que ustedes tienen, tendrán el equipo europeo o tienen la versión global? Esa es una duda que tengo. Si me la pudieras responder aquí abajo en los comentarios, te lo apreciaría muchísimo. Pero entonces, usuarios del Redmi Note 8, ¿nos tenemos que preocupar? Y digo no, es porque yo lo voy a comprar para poderlo tener aquí y probarlo. No, yo creo que no, creo que está bien que arreglen ese último bujo que salió, creo que está bien que se tome su tiempo, pero también creo que deberían de cumplir con la fecha que nos habían dicho, que para finales de este mes de octubre iban a estar listas al menos las actualizaciones. Hay que monitorear todo esto, yo como siempre les estaré informando aquí cualquier cosa nueva que salga, suscríbete al canal para que no te pierdas de eso, dale click al botón rojo, sería excelente que le dieras click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos aquí en DRTEC TV. Es todo y nos vemos en un próximo video.